Muy buenos días, soy Karol Osegueda y estas son las noticias hasta este momento. Autoridades de la Secretaría de Salud en Morelos actualizaron las cifras de COVID-19 al corte del 15 de julio del 2020. De los confirmados acumulados, suman 3.607 y se mantienen como sospechosos 622, han dado negativo 3.401 y el número de defunciones asciende a 777. En las últimas horas aumentaron 74 casos y 5 defunciones. Con respecto a los decesos, 75.3% contaba con alguna comorbilidad, mientras que el 24.7% no tenía alguna. Entre las más frecuentes son diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo e insuficiencia renal. El diputado local José Luis Galindo externó la preocupación que existe ante un posible repunte de casos de COVID-19 ante el cambio del semáforo epidemiológico de color rojo a naranja. Dijo que ya sostuvieron un encuentro con el Ejecutivo para analizar un manual de protocolos para regresar a la nueva normalidad en el Congreso de Morelos a través de guardias para no detener más tiempo las actividades legislativas. Tras varios meses detenido el Censo de Población 2020, esta semana se reiniciaron las actividades para recabar la información en cerca de 5.000 viviendas. Ricardo Torres, coordinador estatal del Inegi, dijo que los encuestadores ya fueron capacitados con todas las medidas de higiene y sana distancia para evitar contagios. José Casas hizo entrega de la clave geoestadística al representante legal del municipio indígena de Hueyapan, Pablo Alonso Rodríguez. Con este acuerdo, Hueyapan quedó constituido como el municipio número 36 y podrá acceder a participaciones federales. Asimismo, dieron por concluido el pleito territorial entre Hueyapan y Tetela del Volcán. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en el sitio web www.24morelos.com Entérate de las actualizaciones de COVID-19 en nuestras redes sociales. Facebook, 24 Morelos. Twitter, arroba 24 guión bajo Morelos. Instagram, arroba 24 guión bajo Morelos. YouTube, 24 Morelos. Y nuestro sitio web www.24morelos.com